La construcción de la estrategia Zonas Seguras para los municipios que permita mejorar las condiciones de seguridad en el departamento aportando tecnología para que las autoridades puedan desempeñar su labor tendrá acompañamiento del sector privado y comunitario. Diseñando la construcción de unas zonas seguras, entre ellas está la zona segura al interior de los municipios. En Florida se tomó la decisión de hacer un acompañamiento, una intervención participativa y social con la comunidad para recuperar una de las escuelas en la Comuna 2, que lamentablemente no funciona por la inseguridad frente a los maestros y también frente a la población infantil. ¿Qué queremos? Un proceso de construcción y un proceso de intervención con una oferta institucional de la gobernación, con garantías de convivencia y seguridad, pero también con una decisión de la comunidad y de la administración municipal. La funcionaria le contó a CNS Noticias que en relación al estado de abandono que se encuentra en el sector de Nuevo Horizonte en el municipio de Florida y donde los estudiantes del Colegio de las Américas se han alejado y no van a clases, tienen que terminar. Y es por eso que se viene implementando una zona segura para la educación y se fortalecerá a la fuerza pública para que cubra la seguridad de esta población. Los niños no van a estudiar, los maestros no están, entonces queremos recuperar la institucionalidad para ponerlas en funcionamiento y para que esos establecimientos educativos les sirvan a la comunidad, no solamente en el tema educativo, sino en un tema comunitario. Aquí no estudia nadie porque los problemas de la inseguridad, hay muchos robos, mejor dicho, aquí no pueden estar los niños. Los factores que están influyendo mucho son en su gran mayoría de tipo social por la inseguridad que presenta el sector, falta de garantías en la integralidad de las personas para los miembros de la comunidad educativa. Policía Nacional viene haciendo un trabajo de diagnóstico en su entorno para generar un trabajo en equipo con la fiscalía y el juez para hacer unos planes operativos y preventivos y así generar la seguridad que se requiere. Es un compromiso por parte de la administración municipal que logre reubicar o que logre nuevamente atraer a muchos niños y a muchas niñas e incorporarlos al sistema educativo.